Te tengo una sorpresita. ¿Estás lista? El lunes 17. Este es el primer día del resto de sus vidas. Quédate en casa. Entonces te vas a dar un premio. Con las pelis más buenas todo el día. ¿Qué? Maratonea con Cine Latino. Para horarios consulta CineLatino.com Lo que nos está pasando es algo único.